Te miro a los ojos, hay esos ojos, por Dios que hermosos Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír, y me empiezo a sentar y te pezo Y ya nada puede separarnos, apagamos la luz, encendemos la piel Desde el mes inicial y hasta el amanecer, en la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos, besando a la noche, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos, besando a la noche, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Te miro a los ojos, hay esos ojos, por Dios que hermosos Te pongo las manos, no sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír, y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, apagamos la luz, encendemos la piel, desde el mes inicial y hasta el amanecer, en la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos, besando a la noche, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos, besando a la noche, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, abrazados y entregándonos Si hubiera imaginado, antes este momento De seguro no habría sido tan perfecto Abrazados y mirándonos, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, a la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos, abrazados y mirándonos, besando a la noche, locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos, abrazados y entregándonos, al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor No, 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 no